y estoy justo vamos a ver soy franco, bienvenidos a leyenda o z el día de hoy les traigo otro vídeo de red zone el día de hoy vamos a ver cómo pasé el red zone de los shadow dragons sí la verdad pensé que no le iba a pasar me habían propuesto un equipo que de hecho el cual yo no lo tengo completo no porque la idea sería el nuevo el agility de líder con el amigo no siempre siempre cada uno en en diferentes rotación de los siempre ahí y cada uno con gis boter y gordo rico y después ya ir escuchando nosotros no dependiendo de los dependiendo de qué este qué tipo sea el malo pero yo no tengo varias de esas unidades entonces bueno no lo logré con ese equipo pero bueno van a ver con qué equipo si lo logre cuál es la idea de rotaciones aquí El que más aguante, wey Ya están bien chinguitos y lleva tus furos, wey Lleva tus furos Me he podido pasar el segundo, wey, imagínate si no Calvillo Spain, saca las flopas Bnew y pásatelo Justo lo acabo de intentar con las flopas Bnew pero no, no tengo las unidades necesarias Me falta Bnew, me falta Gizbot y me falta la vida entera Tienen que aguantar dos putos ataques estos weyes El siguiente es físico Confiando ustedes chicos Confiando ustedes wey ¿Bien? ¡Ay! Si no, vale a Vicky Ok Vamos a ver estos dos, ahorita que hay en su extreme, sí Bien con Toño Ah, pero esto no te queda de aquí ¡Siquíba! 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 ¡Qué mal estoy wey! Perfect Todo bien Todavía no amiguitosa ¿Verdad no con estos weyes? Ehm... Ninguno es aquí bien No es aquí No es aquí No hay nadie que sea parte del Team ¿Qué? No hay nadie que sea parte del Team Yo los 1 a la cara de tu mano o que te vayan tratando para que no se transformen los dos a la vez Ah, si ahorita, ahorita la separo Ay no mames wey Ok Mata madre con estas pinches cosas estas No se pero en la teoría ni va Ah, es que no se puede hacer pinches para estos cabrón No estamos de... 139 apenas, puta madre Vas a una fly Estos son de leer en la forma bajo ningún concepto Bajo ningún concepto, va Ah, prefiero Ahorita los... Jaj ¿Cómo estás bien y tú? ¿Cómo estás en la fly? Esquive, 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 esquive Ah, puta madre, tío Puta verga, güey Uff, ayúdame, güey Es un chino daño, mucho más que sin transformar Aguanta, aguanta, aguanta No hay nada No hay nada Ah, perfecto, ya estamos en turno 6 En turno 6 Ya la cagué ¿Qué pasa con animos gustos? Nos hubiera separado en el pasado, maldita sea Medi Boss Bien, aquí quedándola Cegándola como siempre Como suelo hacerla ¿Qué pasa con animos gustos? Ya para que los separo, ¿verdad? Esto me va a separar en clase virtual Estaba un poco aburrido Me empezó a volver a buscar Ya para que, güey Ya, ya, ya Ah, bueno Cago con la Frank Ah, qué piñales Ah, pinche sobre el pedazo de contón Y si Se la dije Si, ya se Yo cagándola, güey Ya ves Todo me ha herido, güey Se no se puede Y yo me pregunto ¿Por qué quiero, güey? Esto es el pendejo Ajá ¿Cómo vamos? Eh, 270 ¡Ay! No, espérate Así Ajá Ajá ¿Puedo fusionar la jugueta? Bueno, no Porque ya lo saqué Pero bueno, en algún punto ¿Puedo fusionar la jugueta? Sí, no El... Tec Que sí Ahorita vamos bien, ahorita vamos bien De hecho De hecho, todavía no uswaiten Entonces, todo cool Un poquito Un poquito Un poquito Un poquito De hecho, no Un poquito Un poquito Un poquito bien ya transformamos 317 y el otro güey 208 186 es que no mames hay otro intel si no ok voy a atacar ahorita hay que madre bien ok ok super perfecto segundo bien 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 awesome perfecto super perfecto super super turbo perfecto 169 y ya ok super 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 ok ok vamos a cambiar bien super super awesome super awesome hay hay ok ok este es el último me falta uno más alguien me ayuda por favor ¿Esto es el ultimo? Ah, ahí tengo Falta uno Si llego Uy, espérate porque Broly LR es el carizo ¿Están siempre dando cuenta? Ah, bueno Si como dijiste que el ultimo no te acordabas si era Intel o no? Ya no, ya no supe Aquí la vas a crear, por supuesto Mañana llego, mañana nos vemos al Sensei Ah, uy, que parido Que te mete en la cara Tómala Yes Yes Y fue de esta manera en que logré En que logré Pasarlo La verdad, tenía un poquito de miedo Al final no me quise rezar para nada Pero, pues se logró Se logró y todo muy bien Así que, muchachos Si ustedes usaron un equipo completamente diferente Déjenlo acá abajo en los comentarios Ayúdenle a las demás personas a que puedan pasar Los eventos de Red Zone Y si les gustó el video Denle like, suscríbanse al canal Comenten y compartan Y nunca, muchachos Dejen de levantar sus manos Para darle su energía a Goku Adiós Teatro Másgenommen Gracias por ver el video.